Podría recibir en esta semana el gobierno de Zapopan la confirmación de la veda inmobiliaria de 20 años en el Cerro de Tepopote por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, adelantó el director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Alfredo Martín Ochoa. Y seguimos coadyuvando con ellos. Y de Semarnad el delegado federal me confirmó la semana pasada que en el transcurso de la que corre estaríamos recibiendo ya la confirmación de la veda de 20 años. Entonces, con base en esto, pues sería el primer precedente a nivel nacional de que derivado de un incendio forestal se veda en una zona para evitar cualquier desarrollo inmobiliario. El incendio en el Cerro de Tepopote registrado el 2 de abril dejó cerca de 600 hectáreas afectadas, por el cual el Ayuntamiento de Zapopan presentó denuncias penales contra quien o quienes resulten responsables, además de solicitar la veda inmobiliaria por dos décadas. El director general de Medio Ambiente mantiene la versión de que el incendio en el Cerro de Tepopote fue provocado, de acuerdo a los hallazgos encontrados por la Dirección de Bomberos y Protección Civil. El municipio de Zapopan cuenta con más de 52 mil hectáreas forestales rurales. De abril a la fecha se registran más de 170 incendios forestales en comparación con el año pasado. Esto representa entre un 10 y un 15 por ciento de aumento.